Hola, mi nombre es Andrea y hoy te muestro cómo decorar un plato. Cualquier plato blanco sirve. Primero tenemos que elegir un dibujo que nos guste. Vamos a calcarlo con una hoja de calcar cualquiera, que la podemos comprar en cualquier librería. Y una vez que ya tenemos el diseño que queremos calcado, buscamos un carbónico. Un papel carbónico que nos sirve para transferir. Vamos a colocarlo para abajo, la parte más clarita para arriba. Y luego vamos a apoyar ahí arriba el papel de calcar con la figura que elegimos. Vamos a usar algún punzón, vamos a repasar todo el dibujo. Vamos a empezar a pintar. Esta mezcla la vamos a realizar con vehículo 220 y también la vamos a realizar con el clavo de olor. Son dos diluyentes para que nuestra mezcla se convierta en pintura. Vamos a empezar entonces con el color más oscuro. Para darle un poquito de sombra, seguimos con el color medio, que es el marrón clarito que estamos utilizando. Ahora sí, voy a utilizar un pincel. Vamos a dar pequeños golpecitos con este pincel. ¿Qué sirve? Para aplastar la pintura y para ubicarla en el lugar que yo deseo que quede. Vamos a utilizar el lápiz goma, que nos sirve para borrar sobre la superficie de la porcelana o de la cerámica. Voy borrando el bornecito. Vamos a necesitar que esta osa con el plato vayan al horno. Una vez que ya tenemos el plato que ya fue cocinado en ese horno especial, vamos a empezar a pintar el moño y vamos a también empezar a pintar el vestidito de la osa. Y acá tenemos el plato ya terminado. Para decorar este plato, lo primero que hicimos fue buscar un diseño que nos gustara, un dibujo, lo calcamos y luego lo transferimos con un carbónico de grafito al plato. Comenzamos a pintarlo. Luego lo limpiamos con el lápiz goma. Necesitamos cocinar esta pintura para que fije definitivamente en el plato. Y luego comenzamos con el moño y el vestido que lo hicimos en color rojo. ¡Gracias!